¿Cuál es la razón de la que se llama? ¿Por qué se me pide a dar un salón porque tengo el chico? Sí. ¿Qué te quiere contar más? Me voy a contar que salió por la noche. Pues la verdad, pues sí. Porque ha comprado unos pisos, o sea, de todo. ¿Se lloran? ¿No? Sí. ¿Se refuso muy bien? Sí. Pues ahí, como sigo, Rodríguez Teascoe ¡Gracias! ¿Con esto y Trip? ¡Gracias por ver el video! Ac drivingale a Marec. Alojánd sorte defullir este. Hola, se кожa. ¡Gracias. Tiene el mejor presente. También lo流ando a la fama. ¡Cono bumps! Gracias.